A eso le llaman jorikamba Ah si, sesio, octavo pero lento Si claro La jorikamba lenta también se utiliza aquí todo eso de acuerdo es lo exige el coqueógrafo en su inicio no lleva tampoco pero por aquello de sonoridad por aquello de efecto por aquello del show ya la tabora hace parte de una que es muy válida el ritmo de puya pero bastante rápido otra que fue el ritmo que yo cada vez en la tumba 3 en el cual yo lo aprendí cuando nosotros terminábamos de recorrer la batalla flores en el pase bolívar colocaban al grupo de estefanía caicedo de cartagena y el grupo estampas negras de palenque de abran cáceres y yo no sé que ellos en el papalé la tambora hacían este andante que es el andante de la tumba cáceres haciendo de pronto algún efecto que quiera que sobresalga la tabora para esta manera a tiempo como se trata de hacer un show entonces ya por lo general últimamente se está acentuando ciertos movimientos de brazos del lado de cuerpo entonces se tiende a hacer con la tabora yo sugiero a los intérpretes que estén acompañando un grupo de danza que cuando ven a ese momento maticen el andante para que cuando hagan el efecto se sienta que hay un efecto se nota la diferencia porque la música es ambiente es de variar el volumen no es una sola línea vamos a un negro que proviene seguramente desde el viejo bolívar como el estilo que tocan aquí para ti para ganar todos como cuando conocemos sin tabora tratamos de asemejar lo que llamó el maestro está ahí media en los años 1960 y algo y 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